15 de mayo de 2022, canonización de la madre María Doménica Mantovani, fundadora de las pequeñas hermanas de la Sagrada Familia de Casteleto. María Doménica nació el 12 de noviembre de 1862 en Casteleto di Brenzone, en la provincia de Verona, Italia, siendo la primera de los cuatro hijos de Giovanni Battista Mantovani y de Prudenza Samperini, un matrimonio humilde y trabajador. Fue bautizada al día siguiente de su nacimiento. Recibió la confirmación el 12 de octubre de 1870 y la primera comunión el 4 de noviembre de 1874. Frecuentó con gran provecho la escuela primaria, pero no pudo seguir estudiando debido a la pobreza de su familia. Su inteligencia, voluntad y extraordinario sentido práctico suplieron su falta de estudios. Desde la niñez manifestó ser muy propensa a la oración y a las cosas de Dios. En la base de una sensibilidad religiosa y cristiana tan profunda y tan llena de gracia, destinada a crecer e irradiar viva luz, se hallaba el testimonio de sus padres y familiares, personas sencillas, trabajadoras, honestas y ricas en fe. El catecismo fue la fuente privilegiada que proporcionó en gran medida la formación cristiana de María Doménica. En efecto, la catequesis, junto con las enseñanzas de la familia, sentó las sólidas bases sobre las que ella construiría a lo largo de los años su personalidad humana y cristiana. La casa, la escuela y la iglesia fueron los gimnasios que plasmaron desde la niñez su carácter y que dieron una orientación precisa a toda su vida. Transcurrió toda la juventud hasta los 30 años en el seno de su familia. Creció sana de espíritu y de cuerpo y se distinguió siempre por su bondad, docilidad, transparencia de vida y extraordinaria piedad. Ya de muchacha era apóstol de sus compañeras y amigas a quienes educaba a la virtud con buenas lecturas y sobre todo con el testimonio de su vida. Lo que más me impacta de la persona de Madre María es este corazón tan grande que tiene, un corazón lleno de bondad, de caridad y también la sencillez y la naturalidad con la que vivía su día a día. Cuando la beatificaron el Papa Juan Pablo II decía que podíamos palpar en ella la cotidianidad santamente vivida y se me han venido dos anécdotas. Una de ellas es recogiendo el testimonio de uno de los soldados heridos que fue atendido durante la guerra, donde varias de nuestras hermanas fueron invitadas a poder atender a estos heridos de guerra. Y cuando se recogen estos testimonios después uno de ellos decían que qué esperan para poner a Madre María en los altares porque él había palpado la bondad y la caridad de su corazón. Entonces era lo que vivía en lo cotidiano, era lo que también ella podía compartir con los demás. Y después otra de las características es la sencillez, la humildad, el asumir la vida como venía en lo diario. Hace poquito teníamos un encuentro con la Madre General que visitaba nuestra comunidad y me decía que habían encontrado varios delantales que usaba Madre María. En su época también era como inconcebible que una autoridad o alguien con un cargo dentro de la iglesia pudiera realizar estos servicios sencillos de la limpieza, de la huerta, etcétera. Y se decía que en la época donde vivió Madre María, cuando llegaba alguna autoridad o alguna persona muy reconocida en el pueblo, pedía hablar con el párroco, con Padre José Nachimbeni, nuestro fundador, y después también pedía saludar a la Madre. Y en esto es lo que veo también su naturalidad en la vida, ¿no? Porque dice que ella aparecía con el delantal así sucio, como estaba trabajando y lo saludaba y le decía discúlpeme, pero estaba, no sé, limpiando el chiquero o estaba en la huerta trabajando. Entonces una mujer muy sencilla y creo que ahí en lo diario nos muestra cómo vivir esta unión con Dios, cómo vivir su vocación y que, como se dice ella, no hubo nada extraordinario en su vida, sino la santidad cotidianamente vivida. Cuando tenía 15 años entró en Casteleto el Beato Giuseppe Nachimbeni, primero como maestro y cooperador y luego como párroco. Desde entonces él fue su firme y luminoso guía espiritual y ella su generosa colaboradora en las múltiples actividades parroquiales. Ella era el alma de la juventud de todo el pueblo y era querida y escuchada por todos los vecinos. Se dedicaba con celo a la enseñanza del catecismo a los niños y se prodigaba con caridad evangélica visitando y asistiendo a los pobres y a los enfermos. Inscripta en la pía unión de las hijas de María, observó siempre fielmente las prescripciones del reglamento, convirtiéndose en el espejo y el modelo de sus compañeras, a quienes gracias a su gran ascendiente lograba dar eficaces lecciones de vida. Particularmente devota de María Inmaculada el 8 de diciembre de 1886 hizo el voto de virginidad perpetua en manos de don Giuseppe Nachimbeni, su director y párroco. La devoción a María Inmaculada fue el respiro de su alma, la intimidad con Cristo Jesús y la contemplación de la Sagrada Familia, la fuerza de su vida. Lo que más admiro de nuestra fundadora hoy Santa María Dominga Mantovani es su profunda humildad, su sencillez, su simplicidad. Ella no era ni maestra ni enfermera, no tenía ningún título, solo tenía los estudios elementales y sin embargo se hizo cargo de las huérfanas de aquel tiempo, de las huérfanas que quedaron porque sus padres murieron en la guerra y por eso creo que ellas, su debilidad, su preferencia siempre han sido los niños. Creo que hizo la intercesión de los dos milagros por la que la beatificaron y hoy la santificaron fue a dos niñas que lo hizo en en Argentina y por eso creo que su preferencia son los niños. Me quedo con una frase que ella siempre lo decía y que me ayuda a rezar personalmente que es quiero vivir como una niña abandonada en las manos de Dios y que esa frase me ayuda a poder poner mi vida en las manos de Dios como ella la puso aún en las dificultades. Deseosa de consagrarse al Señor, conoció el designio de Dios sobre ella a través del padre Giuseppe, quien quiso que fuera su colaboradora en la fundación de la congregación de las hermanitas de la Sagrada familia, 6 de noviembre de 1892, de la que fue así cofundadora y primera superiora general. María Doménica prestó una singular ayuda en las actividades parroquiales y en el gobierno del instituto al padre Nashin Bene, de quien fue siempre devotísima y cuyos proyectos y deseos interpretó y llegó a la práctica con fidelidad. Contribuyó de manera esencial a la elaboración de las constituciones inspiradas en la regla de la tercera orden regular de San Francisco y a la formación de las hermanas. Su colaboración, junto con su irreprensible testimonio de vida, influyó de manera determinante en el desarrollo y la expansión del instituto, su obra completó la del fundador imprimiendo en la espiritualidad de la familia religiosa las notas distintivas que marcarían su vida y su acción en la iglesia y en el mundo. La obra del padre Giuseppe y la madre María se trenzaron forjando a las primeras hermanas de acuerdo con el carisma recibido del Espíritu Santo. La del padre era intensa, fuerte, enérgica, la de la madre escondida y delicada, pero firme y sin desmayos, reforzada además con elocuentes ejemplos y pacientes esperas. En los escritos de María Doménica emergen con nitidez sus cualidades de madre amorosa y buena, de maestra sabia e inteligente, celosa y, alguna vez exigente, con miras al auténtico bien. A la muerte del fundador, ella, rica en virtudes y llena de sabiduría y de prudencia, continuó guiando el instituto con fortaleza de ánimo, con gran confianza en Dios y con profundo sentido de responsabilidad, deseosa de transmitir a sus hijas las enseñanzas de don Giuseppe, a fin de que se conservara y se viviera íntegramente el espíritu genuino de los orígenes. Antes de morir, tuvo el consuelo de lograr la aprobación definitiva de las constituciones y la aprobación por siete años del instituto y de ver la obra continuada por unas 1.200 hermanas dedicadas a toda clase de actividades apostólicas y caritativas en las 150 casas de la congregación en Italia y otros países. La obra siguió extendiéndose y en 1976 llegó a Uruguay, instalándose en progreso en nuestra diócesis de Canelones. María Doménica Mantovani progresó hasta el final de sus días en el camino de la santidad, dando prueba de todas las virtudes, especialmente la virtud de la humildad. Para mí, Madre María fue una persona cristocéntrica en su humildad, en su simplicidad, en su vivir día a día. La humildad de ella no era ficticia o no era así solo por algunas. Siempre en su vida la humildad fue la que la guió y la acompañó en la actividad que tenía. Era simple, con las personas, con las hermanas, sabían con su humildad ser ayuda a los que la acercaban. Tal vez no necesitaba decir ni una palabra, la suya presencia solo era que animaba, daba coraje y fortaleza a las personas, a las hermanas. Su lema fue toda para todos y esto para mí, yo la veo así, fue como ella vivió día a día el evangelio. Toda para todos, nada excluido. Yo me confío a ella para mi vida espiritual y para lo que me toca vivir día a día. Sea de la vida espiritual, sea de la vida comunitaria y diaria. La siento siempre muy cercana y después de Dios siempre confío en ella, lo que me pasa, lo que vivo, lo que digo. Cerró su luminosa jornada terrena el 2 de febrero de 1934, tras unos breves días de enfermedad. En el año 2003 fue beatificada por San Juan Pablo II durante la misa celebrada en la Plaza de San Pedro en el Domingo de la Divina Misericordia. El 15 de mayo de 2022, canonizada por el Papa Francisco. monstruo de Francisco . . . . . . Gracias por ver el video.